Hola, buenas noches. ¿Sí o no? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenidas, muchachas. Bienvenidas. Qué onda. Qué mal un pollo. Se puso verde la botana. Buenas noches. Bienvenidas. Hola. Hola. No soportas, ¿verdad? China. Nos vamos a conectar con guatas. Ahí se van, ahí se van alterados. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo les está yendo? Que, por cierto, sé que están en el show. Son jurados de travestísimo, ¿verdad? Estamos yendo a travestísimo. Estamos acabando con todas porque no queremos mugrero televisivo. Entonces, a la persona que sí, a la persona que sí, a la persona que quieres invitar, si quieres, no la traigas. No, pero sí estamos tratando de que... ¡Eh, si nos dividimos! ¡No, ya no! ¡Hay que dividirnos! Oye, enséñale, hermana, porque este es muy habilidoso. No, no, mejor no, ahorita mejor. Oye, ahorita me confundieron con una tal Mayela, el abuelo tan feo. ¡No, no! ¡Pasa menos! ¡Por la panza! ¡Por la panza! Les voy a decir algo, que sí voy a necesitar que me ayuden, porque Mayela es parte del programa, pero la sacaron la semana pasada, porque se le subió. ¡Ah! Empezó a hacer... ¡Ah! ¡Varias! Todas. Ya empezó a sentirse así, que se sentía Giselle Sampaio. Ya se subió a la revanita de jamón. ¡Ya se llevó a la revanita de jamón! ¡Ya se llevó a la revanita de jamón! ¡Hermanas! ¡Las invito a que se hagan más para acá, a que nos ayuden, hermano! Para que luzcan, porque... Es que no las queríamos tapar, hermana, gracias. No, no pasa nada. No, es que, pues, uno se carga la espaldota, entonces es para no tapar. ¡Sí! Porque tenía cuerpo de ampolla la malla. No, no, no. Ahorita vamos a ver. Pues mentiras no te dicen. El problema es que ella entró siendo humilde y no logró nada. Se le subió. Y se creció. Como ustedes entraron siendo humildes y ahorita se creen. ¡Cállate! Vente para acá. Ponte ahí al lado, compadre, porque... Pues para que te pongan el micrófono también, para que va a traer... ¿Y le traigo yo pectoral? ¡Ay! ¡Claro! ¡Yo en Brenda Besares! ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? No, yo porque... Sabía que le gustaba que le pusieran en el micrófono, pero, o sea... ¡No, no! ¡Pero no en el pecho! ¡Ja, ja, ja! Muchacha, me pregunta Alex que si quieres uno de carne, carnal. ¡No, no, no! ¿Que si quieres dos tecates y un quequito? ¡Por favor, hombre! ¡Eso es amigo, es amiga! ¡Digo, a ver! ¡Eso es como si ha conocido! ¡Qué bueno que te lo representas en este programa! ¡Qué bueno que te lo representas en este programa! ¡Qué bueno que te lo representas! ¡Oye! Quiero que digan... Ustedes, alguna de ustedes han visto a Héctor, porque se me caería de mi pedestal. En alguna fiesta con algún hombre. Díganme la verdad. O con un chavito tierno. Díganme la verdad. Con colágeno. O lo han visto con mujeres. Yo lo vi el viernes pasado en una fiesta en Avenida Sendero por una bola de homosexuales. ¡No! 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 ¡Ya basta! ¡Un alto! ¡Están llegando imágenes de Héctor en la colorina, mole! ¡No! Supe que tiene 18 años. Es una mace. ¡Ah! ¿Lo vimos en el caminete blanco? ¿Sí o no? ¡Negra! 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 Supe que uno de los salones está a nombre de la otra persona. ¡Ah! 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 Y le dicen chapito. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Porque a mí me dijiste que te gustaban puras chicas. Pues sí. A lo mejor la verdad.